Gracias a la vida, que me ababo tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con él las palabras, que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, ilusa, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, que me ha dado el corazón, que quita su marco. Cuando veo el fruto, del cerebro humano, cuando veo el vuelo tan lejos, que me ha dado tanto, que me ha dado tanto, que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, que en todo su ancho, grabaron chivir, grinos y canarios, martillos, volvidos, labridos, chagascos, y la voz tan tierna, y la voz tan tierna, de mi bien amado. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con él y los anduve, ciudades y llanos, rayas y desiertos, montañas y lagos, y la casa tuya en tu carrera y tu patria. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video